Te alabaré, te exaltaré Mi buen Jesús, mi corazón es para ti Agradecido estoy contigo Por lo que hiciste en aquella cruz Te entregaste tú por mí No hay nadie como tú Arañoso, precioso Tú eres rey, tú eres santo Te adoraré Por siempre Tu nombre exaltaré Jesús No hay nadie como tú Arañoso, precioso Tú eres rey, tú eres santo Te adoraré Te adoraré Por siempre Tu nombre exaltaré Jesús Jesús Tú eres rey, tú eres santo Tus Maravilloso, precioso Tú eres rey, tú eres santo Te adoraré Por siempre Y tu nombre exaltaré No hay nadie como tú Maravilloso, precioso Tú eres rey, tú eres santo Te adoraré Por siempre Tu nombre exaltaré Jesús Oh, Jesús 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 Jesús